¡Hey! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video más de Mudans Genetic Gladiators Y en esta ocasión les traemos las novedades y las noticias correspondientes al juego MGG Así que, sin nada más que decir, ¡Comenzamos! Gente, como les dije al inicio del video, estas son las novedades que empiezan desde el día sábado 6 de febrero hasta el día viernes 12 de febrero Y como pueden ver en la imagen, tenemos descuento de Evo, tenemos paquetes con mutantes, paquete con urbes y también cofre relacionado al tema de San Valentín Así que gente, ¡Vamos con las noticias! El día sábado 6 de febrero, tenemos al mutante Quimera en su versión plata Nos está costando 1260 de oro Este mutante lo encontramos en la investigación número 6 Y además, tienes la posibilidad de ganarte un oro de ataque de nivel 4 o también 2 estrellas de oro El día domingo 7 de febrero, tenemos al mutante Oculus en su versión básica Este mutante nos está costando 7.500.000 de créditos Este mutante lo encontramos en la investigación número 3 Y además, tienes la posibilidad de llevarte 2 estrellas de oro o a su vez puedes llevarte 1.100 de oro Si es el mutante que te falta Y también lo encontramos en la investigación legendaria Donde te puede llevar hasta 2.000 de oro o en su caso 3 fichas racto El día lunes 8 de febrero, tenemos a la reina racti en su versión bronce Este mutante nos está costando 1.020 de oro Este mutante lo encontramos en la investigación número 5 Y si es el mutante que te falta, tienes la posibilidad de llevarte 15 estrellas jackpot O a su vez, un orbe de crítico de nivel 3 El día martes 9 de febrero, tenemos al mutante Master Tiger en su versión oro Este mutante nos cuesta 1.800 de oro Este mutante lo encontramos en la investigación número 8 Además, si es el que te falta, puedes llevarte hasta 75 tarros de experiencia O en todo caso, 3 zonas de luz El día miércoles 10 de febrero, tenemos al mutante Hunter en su versión oro Y este mutante nos está costando 1.800 de oro Este mutante lo encontramos en la investigación número 8 Y además, si es el que te falta, puedes llevarte 40 fichas jackpot O en todo caso, 3 estrellas platino El día jueves 11 de febrero, tenemos al mutante Sonic en su versión plata Y nos está costando 1.330 de oro Este mutante lo encontramos en la investigación número 7 Y además, si es el que te falta, puedes llevarte 2 estrellas platino o 1.000 de oro Y el día viernes 12 de febrero, tenemos al mutante Sentinela en su versión plata Este mutante al costo de 1.330 de oro Es muy bueno y a veces es muy recomendable también tenerlo para las batallas PvP Este mutante lo encontramos en la investigación número 7 Y además, si es el que te falta, puedes llevarte hasta 1.000 de oro O en todo caso, 3 estrellas de oro También tenemos diversos paquetes como por ejemplo Tenemos el paquete Portaescudos El cual está compuesto por los mutantes Guardian Galactico, Wind y Gladiadov Todo este paquete de 3 mutantes al costo de 3.000 de oro También tenemos el paquete Rapidez Con orbes especiales de velocidad de nivel 4 Estos 3 al costo de 1.200 de oro Gente, si tienen la posibilidad de comprarse este paquete Es muy recomendable que lo hagan Porque en sí, tenemos mutantes que necesitan velocidad Sería una muy buena inversión contar con este paquete También tenemos un cofre de investigación 9 Al costo de 1.500 de oro Y también tenemos el paquete Duo El cual está compuesto por los mutantes Globomonos, Enano y Cerebro y Cosmopanda Todo este paquete al costo de 2.470 de oro Luego tenemos este paquete de 50 tarros de experiencia Al costo de 800 de oro Gente, este paquete no lo recomiendo que lo compren Más se gana experiencia en las batallas En el PvP, mejor no lo compren Luego tenemos la caja misteriosa Galactica Elite Al costo de 700 de oro Y luego tenemos al mutante Angry Poro En su versión oro Este mutante nos está costando 2.000 de oro Este mutante lo encontramos en la investigación número 9 Y además, si es el que te falta Puedes ganarte hasta 3 estrellas platino O en todo caso, recuperar la inversión que son 2.000 de oro Por último, tenemos los siguientes paquetes a dinero real Y empezamos con el primer paquete Que consta de 2.800 de oro Más 10 fichas reto Más el mutante Bajamun Todo al costo de 24.99 dólares El siguiente paquete está compuesto por 5.900 de oro 25 fichas reto Y el mismo mutante Bajamun Todo al costo de 49.99 dólares Y por último, tenemos el paquete compuesto por 12.000 de oro Más 60 fichas reto Y el mutante Bajamun Todo al costo de 99.99 dólares Y gente, hasta aquí el video de hoy Si te gustó, no te olvides apoyarnos con un like Suscribirte a este canal Y activar la campanita para que YouTube te notifique Cuando volvemos a subir un nuevo video También en la descripción Les dejo la página donde subo noticias También relacionadas al juego MGG Yo soy Gensus Y esto ha sido todo por hoy Hasta la próxima